bien buenas tardes nuevamente en este vídeo queremos entonces hacer otro ejercicio de el uso y manejo de excel en este caso queremos usar algunas funciones adicionales como la función de pmt que me permite calcular un pago mensual de un préstamo utilizando el programa podemos comenzar desde este punto en la celda b2 y escribir loan payment calculator de ahí entonces pongo el concepto o texto de date luego ítem luego price luego down payment luego long amount y podemos usar aquí en la c3 la función nao obviamente sale así porque no termine el paréntesis toda cada función pues tiene su paréntesis concepto matemático las funciones en matemática y obviamente pues le damos date la para short date aquí voy a decir que tengo una propiedad vamos a decirle home o casa aquí y la casa tiene un valor de 300 305 mil 600 a este le puedo poner el dólar aquí y un pronto de 63 mil y formato de dólar ahora utilizando obviamente el resultado del préstamo sería la resta de esto menos esto pero en este caso queremos usar nombres y en donde dice donde dice name manager el name manager me permite definir nombres a espacios celdas vamos a suponer que en este grupo de celdas queremos definirlas cada una de ellas con los nombres por ejemplo date sería esta celda ítem sería esta celda price sería esta celda y así sucesivamente por tanto le damos este grupito y le damos define name o create from selection en este caso no voy a usar la parte de top row porque el nombre no quiero que sea la parte de arriba sino que la parte de la izquierda en este caso le quito el top row y le doy ok automáticamente el programa hace una lista de nombres de celda basado en textos que tengo en celdas adyacentes y ahora puedo utilizar esos tags o etiquetas para hacer un cálculo en este caso escribo la palabra price y obviamente tiene que ser price y entonces mire la etiqueta de price y estoy usando entonces la referencia de la celda ¿verdad? menos down payment obviamente down payment y el programa te permite ehh aplicar entonces la etiqueta y en este caso en vez de usar la celda que en este caso sería c5 menos c6 pues utilizaría el nombre de la celda que se le hizo la referencia para hacer el total o el cálculo como tal a la fórmula basado en nombres obviamente puedo aplicar el dólar aquí entonces ehh lo mismo hago ¿verdad? en la parte derecha de la D en la columna D rate le puedo dar years le puedo dar monthly payment le puedo dar total interest le puedo dar total cost le puedo dar total cost de ahí hago lo mismo ¿verdad? en esta parte de seleccionar el grupo de celdas le doy a formula y le doy a create from selection recuerda que este comando me permite crear basado en esta selección en este caso quiero asignar el nombre de cada uno de los textos que están en el grupo de celdas D3 hasta D9 al grupo de celdas que está en la E3 hasta la E perdón D3 D7 disculpe y hasta la E3 E7 en este caso le doy entonces ok entonces aquí aquí en rate sería honor un rate de 0.46 45 18 meses o 18 años de pago disculpe ¿verdad? 18 años de pago aquí entonces en este punto quiero entonces hacer el uso de una función de finanza que en este caso sería la PMT y obviamente el programa pues te da una definición calcula el pago de un préstamo basado en unos pagos constantes o intereses asignados el interés por el periodo del préstamo por ejemplo utiliza 6% a 4 eh cuartos de pago ¿verdad? de 6% en este caso rate sería el el valor de rate que en este caso el valor sería la celda luego de eso el rate se divide en los 12 meses del año y el la número de pago sería a los 12 a los 12 a los 12 a los 12 meses a los 12 meses multiplicado por el año entonces le damos multiplicación asterisco por el año que serían 216 pagos y el principal sería el préstamo que quieres hacer ¿verdad? y automáticamente el programa te hace un cálculo de 1640 con 76 centavos basado en estas partidas o estos parámetros aquí hace un efecto negativo porque pues en este caso es lo que te está quitando de tu bolsillo es un negativo para ti si lo quieres poner positivo le puedes poner antes de la p en la fórmula le puedes poner un negativo para que entonces aplique el valor positivo ok entonces el cálculo del total interés va a ser igual a los 12 meses multiplicado por los años multiplicado y por el pago mensual menos el préstamo menos el préstamo como tal y sería eh poner el símbolo de dólar ciento once mil eh ochocientos cuatro y el el total el costo total va a ser igual a price o precio y sería no la función de price sino la etiqueta de la celda price más el total de interés más total de interés en este caso sería para un total de cuatrocientos siete mil cuatrocientos cuatro y obviamente le ponemos el símbolo de dólar ¿verdad? eh y ahí tenemos eh esta primera parte obviamente para decorar le puedes poner el merchant center como lo hemos hecho en otros ejercicios le puedes aplicar un tipo de texto le puedes aplicar un color aquí obviamente pues siempre utilizó la definición de colores eh para un color de fondo en este caso aquí puede ser bold aquí puede ser blanco y eh repetimos el mismo concepto de decorar eh las los contenidos ¿verdad? aquí podemos darle el símbolo de por ciento y aplicarle un espacio decimal en este caso acá eh y en este caso tenemos esta parte ¿verdad? aquí acá vamos y le damos eh eh en este caso show formula ¿verdad? fórmula show formula podemos ver eh la manera de aplicar cierto eh en este caso una función de PMT que la PMT que la PMT tiene esos valores o esos parámetros recuerda que definimos eh el grupo de celda B a la C definimos los nombres y por eso es que estamos usando los nombres y en este caso usamos la función de NOW entonces ahora eh en esta parte debajo de esta sección podemos entonces añadir eh el texto de título variedad de eh por ciento de interés y obviamente aquí en este punto él aplica el formato que tenía en la celda aquí podemos darle doble clic para o por lo menos aquí esta cantidad aquí podemos darle eh clear format y aquí en este grupo de celda de la B8 a la E8 podemos darle Merchant Center en este caso la columna A la podemos reducir un poco y la columna y la línea 1 la podemos reducir un poco también en este punto podemos eh darle el concepto término RATE para hacer una lista de intereses eh eh monthly payment monthly payment monthly payment como título total interest y si se fija el programa cuando usted escribe hace autocomplete ¿verdad? algo que ya hiciste lo completa es algo básico del programa y total cost aquí en esta parte debajo de cada una de estas partidas o de estas secciones eh queremos asignarle el valor de cada uno de ellos como celda es igual a la E en este caso monthly payment sería esta celda él lo pone como monthly payment vamos a ver si supone que es irrelevante ¿verdad? pero puedes darle el valor de la celda E 5 en este caso el 5 en este caso luego sería el total interest es igual al total interest o eh es 6 y es igual en este caso total cost es igual a este valor si quiere podemos no usar vamos a arreglar esto un poquito no usar sería vamos a subirlo subirlo un poco a decirle ok y aquí subirlo un poco también ok voy a darle voy a darle un poco más grande un poco más grande ok entonces entonces desde este punto hacia abajo queremos hacer una lista de porciento punto 0 4 y de ahí punto 0 42 5 y de ahí punto 0 45 ok y de ahí entonces continuar una secuencia basada en esa diferencia hasta llegar a 7 7 25 7 25 aquí y obviamente aplicarle el símbolo de dólar con dos espacios decimales de 4 a 7.25 1% entonces en este punto aquí aquí queremos entonces eh calcular eh un programa de intereses o un listado de secuencia o schedule ¿verdad? itinerario de intereses basado en esta partida o este porciento y esta cantidad de años ¿verdad? lo que queremos es calcular cuál sería el pago mensual el total de interés y el total de costo basado en cada uno de estos listados de intereses aquí podemos arreglar un poco vamos a ponerle aquí bueno vamos a hacerlo le voy a poner aquí dólar y abrir un poco la la columna voy a seleccionar este grupo de la B9 hasta la E en este caso 23 ¿verdad? en este caso utilizo vamos a agrandar un poco el programa aquí ok entonces voy a seleccionar de este grupo la B9 hasta la E23 y le voy a dar data el programa tiene un comando de data table y lo que te hace este comando es que te da unos resultados de múltiples inputs al mismo tiempo o sea o sea que basado en estos inputs y en estos inputs él va a calcular eh eh el pago mensual el total de interés y el costo total en este caso aquí entonces en la columna voy a usar la opción o el parámetro el parámetro de column input cell que en este caso sería el el valor de de 4.5 y obviamente si se fija él aplica valor absoluto como tal como has visto en ejercicios anteriores sobre el F4 vamos a darle ok y aquí tengo entonces que el mismo programa aplicó basado en una lista de intereses eh el cálculo del pago mensual si el pago fuera a 4.75 o a 5 verdad aquí lo que podemos hacer es decorar un poco vamos a ponerle un color diferente aquí de background vamos a ponerle color azul con color blanco ponerle un poquito más grande ok entonces aquí puedo darle otro diferente color de background vamos a ponerle aquí este color con color blanco también y darle que lo alinea a la derecha y eh agrandar un poco las columnas para que ajuste el o le puedo dar centro también podemos darle centro para quedarlo bien chévere aquí podemos darle un poquito más grande y aquí un poquito más grande ok aquí un poquito más grande ahí entonces ahora eh quiero usar el conditional formatting vamos a seleccionar aquí conditional formatting eh new rules format only stuff that contains en este caso aquí le voy a dar equal to y vamos a darle en este caso le marqué todo pero pues marco todo esto la el grupo de celda B9 hasta la B23 vuelvo a conditional formatting new rules voy a seleccionar format only stuff that contains valor de igual a y el valor de la celda en este caso el valor de la celda E2 y obviamente aquí es el cambio que le voy a decorar verdad voy a poner un color de color de fondo rojo y color de letra aquí en blanco y en bold y cada vez que este valor cambie aquí se va a marcar aquí si le pongo eh cinco el lo el lo marca ok aquí puedo asignarle un color de fondo y border ponerle un border eh de este modo eh y puedo puedo darle en este punto un color de fondo un color de fondo un color de fondo ponerle este color y y ok entonces aquí voy a copiar estos dos formatos eh format painter entonces pues lo aplico y lo mismo aquí estos dos format painter eh claro allá pues no lo cambia ok y obviamente el nombre de la hoja vamos a ponerle el loan payment y por ahora el archivo lo podemos guardar en f12 o file save us f12 y loan payment payment y le damos save y t en el bueno m ¡Gracias!